Ayer estuvimos recorridos en algunos predios, nos comprometimos a muchas cosas. Lo más importante es el tema del alumbrado público, cubrir los baches, la coda de árboles, la instalación de luminarias. Todo este equipo sale de las calles para hacer el viernes. Así que es lo que vamos a hacer, vamos a seguir trabajando en territorio y estamos para servir. Muchísimas gracias. Gracias.